Música Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mis dulces momentos de scrap como habéis visto en colaboración con el grupo de Facebook Vive Scrap es el reto del mes de noviembre y este mes vamos a hacer algo muy chulo y muy sencillo es un tag monocromático como ya sabéis, algo monocromático es algo que elegimos un color y usamos sus distintas tonalidades de color y podemos usar algo de blanco y algo de negro, pero muy muy poquito y como excepción, en esta ocasión también nos vamos a elegir entre dorado o plateado para poder añadir al proyecto yo he usado color rosa, que raro, sí pero bueno, quería hacer algo que me saliera de la primera sin tener que decir, no me gusta como queda porque bueno, la verdad que tenía un mes un poquito liadillo y me fui a lo seguro, sabía que el rosa me iba a gustar os estoy enseñando que le he dado toques rosas con foil también con el nubo he puesto dorado en las flores he intentado dos, tres flores también en la parte de la muñequita he troquelado ese papel de purpurina y también lleva el dorado en el sentimiento también he añadido por las flores y algunas zonas del tag purpurina distrés en color rosa también que es una purpurina más gordita de la habitual y a mí me gusta mucho usarla la tengo nada más en dos tonos pero me encanta usarla porque le da mucha textura al trabajo después también, como no lo he visto pero seguramente mis compañeras van a hacer algo más tipo mix media entonces yo me decidí por hacer algo usando más papel para que vierais que algo muro cromático no es necesario siempre tener tintas ni hacerlo en mix media, perdón sino que con papel también podemos conseguirlo y bueno, una vez os he explicado más o menos cómo lo he hecho pues vamos a ver cómo lo he hecho, ¿no? como base yo uso esos chipboards ya que vienen precortados en forma de tag son de la marca prima se puede cortar directamente del chipboard de la plancha de 12x12 o de la que usemos pero la verdad que estos no son nada caros a mí me viene genial porque ya están listos para hacerlo y como veis, simplemente lo que hago es con lápiz marcarles la forma y ya lo que voy a hacer es cortarlos ¡Suscríbete al canal! una vez los he recortado lo que voy a hacer es con el lápiz marcarme a las distintas alturas que quiero que vayan y lo recortaré con la mano como habéis visto para que quede así como desgastado que no quede igual y que se vea esa diferencia de color de papel y ahora lo vuelvo a marcar porque voy a usar esténcils voy a usar dos voy a usar este que es de Tim Holes con la pasta de embossing es de la marca Bugani es dorado con glitter la verdad que es muy muy chula cuando seca queda muy bien después voy a usar este otro esténcil con la Distress Oxide en Wormling Stick para de esa forma intentar dar textura y distintas tonalidades del color que he usado aparte bueno del dorado que es el que yo he añadido de los dos que podíamos añadir dorado o blanco una vez hecho eso voy pegando aquí he levantado un poquito el papel pero bueno después lo tendré que bajar porque en mi mente cambió de idea y decidí hacer un sobre del que saliera la muñequita bueno pues ahora ya corto el papel para hacer el sobre lo corto a una medida de 4 pulgadas y media por 4 y ahora voy a marcarlo primero lo pongo donde mide 4 y medio y marco a una pulgada y a tres pulgadas y ahora lo giro a donde mide 4 y marco a media y a tres pulgadas y media ahora os marco con el lápiz las partes que vamos a recortar yo lo hago directamente con las tijeras pero podéis usar la cizalla o la reblaya y el cúter lo que estéis acostumbrados a usar o lo que mejor os venga una vez haya cortado lo que voy a hacer es doblar la parte que es más estrecha y ahora con un lápiz me marco hasta donde llega para de esa manera cortar la pestaña para que no se vea que quede una vez pegué yo el sobre pues queden escondidas marco la pestaña doblo bien y como veo que me cierra justito corto en diagonal la parte de abajo de la pestaña para que el sobre me cierre bien cojo la corner chomper para redondear las esquinas y así lo que voy a hacer es pegarlo uso un pegamento líquido y ya lo pego de esa manera tengo hecho mi mini sobre ya como voy a empezar a pegar elementos pues he hecho el agujero he cogido ese sello que habéis visto de Stampin Bella aunque ha pasado súper rápido que es el que he usado para colorear y bueno también le he dado toques dorados porque claro el rosa de abajo era muy clarito y bueno para darle con un poquito más de textura pues utilicé un poco el boli dorado para darle unos toques y ya como veis voy pegando y voy montando bueno voy a usar pegamento en barra para usar esta técnica de aplicar foil que me gusta un montón porque queda como desgastado y además podemos usar los trozos de foil de otros proyectos para terminar de gastarlos porque si lo que hacemos es una palabra lo que sea pues queda toda la parte de alrededor y de esta manera pues lo usamos podemos usar perfectamente para esto y no desperdiciamos nada ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno aquí tengo tres flores como veis son blancas son de la marca Prima y lo que estoy haciendo veis que quedan partes blancas pero voy a usar dos colores diferentes estoy usando de Carrot Cake la Chemical Gold que es la primera que me habéis visto usar y ahora estoy añadiendo la Thru Ball para crear dos tonalidades diferentes de dorado ¡Gracias! 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 Ahora es cuando voy a aplicar el glitter de Distress bueno en la cajita de descripción os dejaré todo el listado de materiales que he usado para hacer el tag bueno uso gel medium para adherirlos mojo el pincel en gel medium después en la purpurina y lo voy repartiendo por las zonas del tag donde quiera que donde yo quiero que esté bueno pues ahora ya sí aplicando los últimos toques a mitad en el lazo del corazón uso Glossy Accents y en el lacito de la muñeca uso el nubo es el nubo que cuando seca queda transparente como si fuera Glossy Accents pero se ve la purpurina una vez está seco lo veréis mejor si os quedáis a ver las fotos veréis el nubo cuál es el resultado final y ya por último aplico el nubo en rosa la verdad que ahora mismo no recuerdo el nombre pero os recuerdo que en la cajita de descripción os dejaré el listado de todos los materiales que he usado para hacer este tag y bueno hasta aquí llega el vídeo espero que os haya gustado a las que pertenecéis al grupo de Facebook VivesCrab os animo a participar de este reto que la verdad que es muy sencillito pero muy divertido pero muy divertido y bueno pues como he dicho antes espero que os haya gustado si es así me dais un me gusta si no estás suscrito a mi canal y te gusta lo que ves pues te animo a que te suscribas y formes parte de esta familia que ya somos y a los que estáis ahí como siempre os digo que veis mis vídeos me seguís dais comentarios dais me gusta pues muchísimas gracias por vuestro apoyo ya que sin vosotros no podría hacer esto y bueno pues me despido ya nos vemos en un próximo vídeo de mis dulces momentos de scrap muchos besitos hasta luego